¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, hoy estamos con un nuevo video, que podría decirse que es como un pequeño videoblog o algo parecido, ya que pues obviamente no me grabé así comenzando mi día, y fue como un video muy rapidito. Y es que hace unos días me invitaron a ir a una plaza para poder checar algunas novedades, como lo son un Go Chalaser que estuvo increíble, juegos de realidad virtual que también estuvo muy padre, me la pasé muy bien, un poco de Wolos y entre otras cosas más. Y la verdad que estuvo muy genial, muchísimas gracias por la invitación, me la pasé súper sensacional. Pues aquí les comparto uno de los videitos que estuve grabando, alguna de las cosas que estuve haciendo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Oaxaqueando. Y bueno, es una plaza que se encuentra aquí en el estado de Oaxaca, es nueva, se llama Plaza Mercury, es nueva. Y pues sin más que decir, los dejo con este pequeño video de cómo me la pasé, cómo me divertí. Regálenle su like y nos vemos. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí estamos en una plaza que nos ha invitado a un Plaza Mercury. Y estamos, ahorita jugué a un juego de realidad virtual muy genial, muy sensacional, muy padre. Y la verdad, se siente increíble. Miren todo esto. Increíble. Estamos aquí en Plaza Mercury y pues bueno, estamos disfrutando de todo este show. ¿Qué más, Vivi? No manches, está bien, está bien grande aquí, está padre. Ahora sí que es uno de los pocos atractivos que tiene Oaxaca, te vale la pena. Ahora que ya no manches, ya con la continuación ya como que hace falta, no desestresarse. Y aquí tienen todas las medidas de seguridad que necesitan para estar protegiendo. Y pues está muy padre la experiencia para que vengan. Y aquí tenemos que ir a la primera vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!